¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y otra vez tenemos excelentes noticias, esta vez relacionadas con el desarrollo de vacunas contra COVID-19, de las pruebas clínicas de una vacuna en particular que utiliza tecnología avanzada. La información es tan relevante que es comentada en varias revistas de frontera, por ejemplo en Nature, aunque el trabajo fue publicado en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, que hemos citado en muchas ocasiones en el pasado y no solamente en relación a la epidemia de COVID-19. New England Journal of Medicine. Algunas revistas científicas ya cobran por el acceso a sus artículos relacionados con COVID-19, pero la revista de Nueva Inglaterra todavía los ofrece de manera gratuita, así que este artículo que les estoy mencionando lo puede usted descargar libremente. Se titula Una vacuna de mRNA contra SARS-CoV-2, reporte preliminar. Ya se imaginará usted por dónde va la cosa. Los virus, recapitulamos muy rápidamente, son estructuras que no están vivas, pero que guardan en su interior alguna molécula perteneciente a la familia de los ácidos nucleicos. Estas moléculas saben darle instrucciones a la maquinaria celular. Las instrucciones que normalmente están grabadas, figurativamente hablando, en la molécula de ácido nucleico que está en el interior de un virus, le dicen a la maquinaria molecular de la célula cómo fabricar copias del mismo virus. Para eso sirve. Una sola célula infectada puede producir millones, o bueno, cuando menos centenares de miles de copias que comienzan a circular por la sangre. Esto es lo que hace a veces muy difícil tratar una enfermedad por virus. Si el cuerpo no tiene forma de responder a la invasión de un virus, en pocos días tiene usted millones y millones de células afectadas. El cuerpo normalmente necesita unos días, de tres a cinco días, para montar un sistema coordinado de defensa contra el ataque de un virus. Si en esos cinco días ocurre un daño muy grave en el cuerpo, o el ritmo de infección es tan grande que pueda rebasar la capacidad del cuerpo para enfrentarla, la vida de la víctima corre peligro. Lo mismo pasa si el virus es capaz de estorbar el proceso de defensa del organismo. Normalmente cuando ocurre una infección viral entran algunas partículas de virus, cada virus tiene su ruta de entrada, algunos pueden entrar por piquete de mosquito, otros por el aire, otros necesitan de alguna forma más directa como puede ser la rabia o el sida. El asunto es que una vez que entran estas partículas virales, se fijan rápidamente a las células de las que se pueden agarrar. Todos los virus tienen una estructura exterior, lo que se llama una capside, que tiene proteínas, y algunas de esas proteínas son eléctricamente afines a las moléculas que están en las membranas, cuando menos de algunas de las células de nuestro cuerpo. Algunas invasiones virales son especialmente malas, entre otras cosas porque el virus se sabe pescar de proteínas que existen en la membrana de la mayoría de las células. Hay muchas células posibles para infectar. El ébola es un buen caso. El ébola es un virus que se sabe pescar de proteínas que existen en una fracción muy importante de todas las células del cuerpo. Bueno, una vez que se pesca el virus, automáticamente, casi como si fuera una ratonera, aunque el mecanismo es más complicado, pero es igual de automático, el virus hace entrar el material, el ácido nucleico que tiene, que puede ser ADN o ARN, son las dos formas comunes de ácidos nucleicos, cualquiera de los dos consigue el mismo resultado. Esas moléculas le dan instrucciones a la maquinaria celular, una maquinaria que normalmente recibe instrucciones moleculares que vienen del núcleo de la célula y que normalmente le dicen cómo fabricar las proteínas que necesita la célula para funcionar bien. Las proteínas realizan todas las funciones o casi todas las funciones en una célula y la producción correcta de las proteínas correctas es lo que mantiene a la célula funcionando bien. Bueno, pues a esa maquinaria celular llega un juego de instrucciones moleculares que químicamente se ven iguales a las instrucciones que normalmente vienen del núcleo celular. Estas instrucciones que da el virus hacen que la célula empiece a fabricar copias del virus. Una sola célula puede fabricar cien mil copias de un virus, a veces hasta un poco más. Y esto es lo que hace que el parar una infección viral sea tan difícil. El cuerpo se entera que algunas células están siendo atacadas porque normalmente las células atacadas producen unas sustancias, los interferones, que llaman la atención de los glóbulos blancos. Hay muchas categorías de glóbulos blancos. Es un poco lo que sucede con un ejército que tiene usted a gente especializada en artillería y gente especializada en la aviación, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede, desde luego, en forma metafórica con los glóbulos blancos. Todos se ven iguales, todos tienen el mismo uniforme, el mismo aspecto, pero cada uno se especializa en un aspecto diferente de la defensa del cuerpo. Bueno, pues los interferones llaman la atención de un cierto tipo de glóbulos blancos que destruyen a la célula infectada y otros glóbulos blancos que toman muestras de las sustancias, de alguna de las sustancias que caracterizan al virus y aprenden a fabricar anticuerpos. Todo eso está muy bien. Normalmente, cuando es usted afectado por un virus, una gripe común, por ejemplo, su cuerpo echa a andar todo este mecanismo. Las células infectadas producen interferón. Los macrófagos, un tipo peculiar de glóbulos blancos, se le van encima a las células infectadas y las destruyen antes de que puedan producir muchas copias del virus. Y otras células, los linfocitos, que hay varios tipos, se encargan de explorar químicamente a los residuos de los virus y a desarrollar anticuerpos contra esos virus. Se comienzan a fabricar grandes cantidades de anticuerpos que comienzan a circular por la sangre y empiezan a bloquear a los nuevos virus que puedan estar por allí. Si este proceso es suficientemente rápido, en pocos días se detiene el proceso de infección. Los virus ya no pueden invadir nuevas células porque son atacados inmediatamente. Y los síntomas comienzan a desaparecer poco a poco según el cuerpo se va recuperando del daño producido por el virus. Si este mecanismo es estorbado de alguna manera, como sucede como COVID-19, el proceso de infección no es detenido en algunos casos por el organismo y se puede agravar. Y como consecuencia de este agravamiento, el sistema inmune puede reaccionar de manera exagerada. Todo esto lo hemos explicado antes. Si el sistema inmune reacciona de manera exagerada, atacando con todas sus armas al virus, puede acabar dañando elementos del cuerpo que son fundamentales para la vida. Por ejemplo, los pulmones. Los pulmones pueden ser afectados por un proceso de inflamación generalizada excesiva que los llena de líquido. Les genera un montón de pequeños coágulos y eso efectivamente hace que los pulmones dejen de funcionar y eso es lo que mata a las personas que son víctimas fatales de COVID-19. Bueno, ¿cómo detener esto? Por un lado, se están ensayando medicamentos cuya lógica hemos presentado en este espacio y por el otro, se busca la manera de entrenar al sistema inmune para bloquear al virus tan pronto entra al cuerpo. Es decir, se está buscando hacer una vacuna. Normalmente, para hacer una vacuna necesita usted tomar muestras de aquella cosa que causa infección, que puede ser un ser vivo, por ejemplo una bacteria, o puede ser una estructura no viva como un virus. Toma usted estas muestras, las somete a algún proceso. Este proceso muchas veces lo que hace es restarle eficiencia a estas estructuras. Si usted atenúa a un virus con ciertos tratamientos químicos, este virus sigue siendo activo, puede infectar células, pero no lo hace de muy buena manera. En la gran mayoría de los casos en el que un virus toca a una célula susceptible, el virus no se logra fijar. O si se logra fijar, no dispara correctamente el proceso que permite la inyección del ácido nucleico que va a dar la instrucción de esa célula para fabricar nuevos virus. En pocas palabras, la infección procede muy lentamente. Eso le da tiempo al cuerpo de reaccionar de manera natural contra la infección. Llegan los monocitos, perdón, los macrófagos que destruyen a la célula infectada y llegan los linfocitos de varios tipos a ver la manera de fabricar anticuerpos contra esos virus, esos virus atenuados. El cuerpo, una vez entrenado, ya sabe fabricar anticuerpos y los está fabricando continuamente. Si se mete un virus en un cuerpo entrenado, va a encontrar en la sangre inmediatamente anticuerpos que se le van a pegar y lo van a bloquear. Ese es el principio de las vacunas. Lea, vuelvo a lo mismo, lea Cazadores de Microbios, de Paul de Cruyff. Allí encontrará usted narrada de una manera muy agradable, muy emocionante y perfectamente entendible. No es un libro nada técnico. Cómo es que el equipo de Pasteur, de Rue, de Chamberlain y por el otro lado el equipo de Robert Koch y sus colegas desarrollaron las primeras vacunas. Es algo realmente emocionante. Esos son los verdaderos héroes de la humanidad, no los que cuentan sus victorias por el número de enemigos destruidos, sino por el número de personas salvadas. Esos son los verdaderos héroes. Hay estatuas de Pasteur y de Koch, pero son muy chiquitas en relación a las que luego se le hacen a los carniceros. Bueno, regresando al tema. El mecanismo para entrenar al cuerpo para hacer vacunas normalmente no es muy efectivo que digamos. Es un tanto accidental. En algunos casos, por ejemplo, usted toma bacterias o virus y los tritura. No con un molino, sino con técnicas moleculares. Esos fragmentos los inyecta en el cuerpo con la esperanza de que el sistema inmune detecte estas moléculas raras que están circulando por la sangre y aprenda a fabricar anticuerpos. Esto a veces funciona. Por ejemplo, para las vacunas contra la gripe. Usted toma muestras de las variedades del virus de la gripe que muy probablemente van a circular en la población en general de un país en los próximos meses. Para eso tiene usted que hacer algunos cálculos y toma estas muestras de virus, las cultiva en huevos de gallina que son células gigantes. Si los huevos los toma en el momento correcto, esas células gigantes todavía están vivas. Entonces usted puede inyectarles virus de la gripe y el virus se reproduce rápidamente en la clara del huevo. Se pone lechosa. Rompe usted los huevos. Después de un cierto tiempo, saca usted la yema y la clara, que ahora ya no es tan clara, es turbia, la somete a un proceso de purificación para extraer una gran cantidad de virus. Esos virus los somete usted a un tratamiento químico que los rompe, los revienta. Limpia los fragmentos para que no queden residuos químicos que puedan hacerle daño a una persona, los somete a un proceso de estabilización y luego los inyecta a una persona. Con la esperanza de que esos pedacitos de las moléculas del virus que está usted inyectando le den suficientes elementos al sistema inmune para aprender a fabricar anticuerpos que detengan a un virus completo. Esto no funcionó de inicio con COVID-19. Si usted toma coronavirus y lo somete al mismo proceso de despedazamiento molecular, inyecta los pedazos del virus en el interior del cuerpo de una persona, la persona no desarrolla resistencia contra el virus. Las técnicas tradicionales para hacer vacunas no funcionan. Esto sucede con muchas enfermedades. No se ha podido conseguir una vacuna universal contra la gripe como consecuencia de esto. No se ha podido desarrollar una vacuna universal contra el SIDA por el mismo motivo. No se ha podido fabricar vacunas contra un montón de enfermedades porque a veces los pedacitos del agente infeccioso que usted inyecta en el cuerpo de una persona no le enseñan al cuerpo a fabricar anticuerpos que puedan bloquear al agente infeccioso. El SARS-CoV-2 es un virus que tiene varias proteínas, cuatro proteínas, me parece, en su cápsile, en la cubierta exterior. Cuatro tipos de proteínas diferentes. No cuatro proteínas, tienen un montón de moléculas, pero que pertenecen a cuatro tipos diferentes. Las primeras vacunas que se trataron de hacer contra COVID-19 le enseñaban al cuerpo cómo fabricar anticuerpos contra algunas de las proteínas de la cápside que no tienen que ver con la infectividad del virus. Aunque el virus estaba rodeado de anticuerpos, podía infectar a una célula. Cuando esto sucede, el resultado puede ser paradójico. Una bola de... Una cosa a la que se le han pegado muchos anticuerpos llama la atención de las células del sistema inmune, un tipo particular de células, las células matadoras, las células T matadoras. Si una célula matadora se come a un virus activo que está rodeado de anticuerpos, está bien... tiene muchos anticuerpos pegados, pero esos anticuerpos no han bloqueado la capacidad que tiene el virus para infectar, el virus acaba infectando a la célula matadora y la destruye. Si este proceso empieza a suceder con frecuencia, en lugar de que la vacuna sirva para mejorar la salud de una persona, la persona se pone peor. Porque el virus ahora, además de destruir las células de los pulmones y de otras partes del cuerpo, empieza a destruir también las células del sistema inmune. Vaya chiste. Los anticuerpos son proteínas pequeñas diseñadas por el sistema inmune para pegársele a ciertas sustancias de los agentes infecciosos. Por la estructura que tienen los coronavirus, si lo que quiere hacer usted es bloquear su acción, necesita una vacuna que bloquee a las proteínas que le dan este aspecto como de corona en un microscopio electrónico al virus. Estas, lo que se llaman las proteínas de pico, estos piquitos que se le ven a un virus en el microscopio electrónico o en las ilustraciones que ahora son tan populares por todas partes, son los que permiten que el virus se enganche a las células que va a afectar y son los que inician las reacciones químicas que permiten el ingreso del ácido nucleico que tiene el virus al interior de la célula. Si usted bloquea esas proteínas de pico, el virus no se puede pegar y aunque se lograra pegar por accidente, no podría iniciar el proceso de inyección del ácido nucleico en el interior de la célula. La célula no se enferma. El problema es que si usted hace una vacuna con las técnicas viejas en donde un virus lo rompe y le avienta los cachitos al cuerpo en forma de una inyección con la esperanza de que el cuerpo por accidente desarrolle anticuerpos contra la proteína de pico, lo más probable es que falle. Esta proteína de pico no sobrevive al proceso clásico de fabricación de vacunas. Las proteínas que sobreviven no son las que necesita el virus para atacar al cuerpo. Entonces, si usted inyecta estas sustancias, estos pedacitos de virus en el cuerpo de una persona, el cuerpo de la persona no va a aprender a defenderse contra el virus, va a fabricar anticuerpos pero cuando se va a empanada o peor, sirven para hacer más grave la enfermedad como le expliqué hace un momento. Muy bien, ¿cómo resolvemos esto? Tiene tiempo y tenemos una cápsula dedicada a esto, el de las vacunas de ARN, las vacunas de nueva tecnología, tiene tiempo que varios grupos de investigación buscan buscan desarrollar vacunas con una tecnología diferente, mucho más avanzada. En lugar de agarrar un virus, romperlo, mezclar los pedazos con algo de líquido, inyectarlo al cuerpo, que es lo que se hace con una vacuna clásica, lo que pretenden hacer es algo más sutil. Averiguan primero cómo funciona el virus y encuentran que las proteínas de pico son las que le permiten al virus invadir a una célula. Entonces, ya saben que tienen que fabricar un anticuerpo contra esa proteína de pico. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer es conseguir la fabricación de cantidades brutales de copias de la proteína de pico para inyectarlas en el cuerpo humano para que el cuerpo aprenda a fabricar anticuerpos contra esa proteína particular, contra la proteína de pico. Bueno, el aislar la proteína de pico para luego inyectarla en una persona es carísimo. Estas proteínas una vez que desarma usted un virus, estas proteínas son muy inestables, se rompen con facilidad o cuando menos cambian de forma y si usted trata de fabricar anticuerpos contra estas proteínas degradadas, los anticuerpos no van a poder detener a los virus normales que tienen las proteínas en buen estado. ¿Cómo le hacemos? Bueno, recuerde cómo funciona la maquinaria molecular de las células para fabricar proteínas. En el núcleo de las células está la molécula de ADN que guarda las recetas moleculares para fabricar proteínas. Estas recetas se llaman genes. En el ADN existe una maquinaria molecular complejísima que estamos empezando a entender que hace fotocopias en una molécula más fácilmente reciclable y más duradera que se llama ARN mensajero. Hace fotocopias de la información grabada en el ADN. El ADN sigue bien guardadito en el núcleo bien cuidado donde no le pasa nada que es una molécula mucho muy delicada y la fotocopia que se ha hecho de ARN de ARN mensajero de la información que sirve para fabricar una proteína sale del núcleo el núcleo es una estructura esférica que tiene poros el ARN mensajero sale a través de uno de estos poros nucleares y va a parar una estructura laberíntica que rodea el núcleo que se llama retículo endoplásmico sale directo del núcleo el retículo endoplásmico y en el retículo endoplásmico hay una gran cantidad y hemos usado el término en muchas ocasiones de robots moleculares que saben leer la información del ARN mensajero esos robots moleculares se llaman ribosomas los ribosomas empiezan a explorar la molécula de ARN mensajero encuentran en donde está el principio de la molécula de ARN la estructura molecular del principio de la molécula de ARN es diferente a la estructura molecular de la parte final de la molécula es decir una máquina automática como es un ribosoma sabe en dónde pegarse para empezar a leer correctamente en la dirección correcta la información que está grabada en el ARN mensajero el ARN mensajero le va dando instrucciones paso por paso al ribosoma para ensamblar una molécula de proteína una vez que la proteína está completa se sale del retículo endoplásmico y ya se queda en el cuerpo de la célula otros procesos se encargan de transportar esa proteína a distintos rincones de la célula y si una proteína fabricada de esta manera no tiene aplicación dentro de la célula acaba siendo expulsada al exterior hay varios mecanismos que hacen esto bueno cómo hacemos una vacuna contra la proteína de pico de SARS-CoV-2 pues agarra usted una molécula de esta es una molécula de la proteína de pico y lee la estructura molecular que tiene con eso usted puede calcular qué estructura qué información debería grabarse en un ARN mensajero para que cuando ese ARN mensajero sea leído por la maquinaria molecular de la célula acabe fabricando una copia de la proteína de pico en buen estado el fabricar ARN mensajero con la información que uno quiere agravar en ella es relativamente sencillo entonces ¿qué es lo que hace usted? fabrica ARN mensajero que cuando es leído por los ribosomas fabrica copias de la proteína de pico y luego agarra usted montones y montones y montones de copias de ASARN mensajero que están suspendidas en un líquido que las estabiliza y las inyecta en el cuerpo humano empiezan a circular por la sangre y estas moléculas pueden penetrar con relativa facilidad en el interior de muchas células en una sola en una sola inyección mete usted millones y millones y millones y millones de copias de esta molécula de ARN mensajero que tiene instrucciones para la fabricación de proteínas de pico algunas de estas moléculas de ARN mensajero circulan en la sangre y se degradan o son destruidas pero muchas de ellas logran entrar en distintas células del cuerpo una vez adentro de estas moléculas de estas células perdón estas moléculas de ARN mensajero empiezan a darle instrucciones a la célula para fabricar proteína de pico y la célula se empieza a llenar de proteína de pico como la célula no tiene uso para la proteína de pico la empieza a aventar al exterior esto llama la atención de las células del sistema inmune esas células esos glóbulos blancos se acercan a las células que están produciendo una proteína rara la destruyen y aprenden a fabricar anticuerpos contra esa sustancia rara que estaban produciendo las células esto mata algunas células no importa nuestro cuerpo todos los días mueren miles de millones de células y son reemplazadas por otros miles de millones más es algo perfectamente normal en nuestro cuerpo hay como 100 millones de millones de células así que la muerte de mil o dos mil millones de células al día nada pero nada de nada el cuerpo reemplaza esas células muy rápido a veces en cuestión de minutos bueno entonces usted inyecta esta vacuna de ARN mensajero el ARN mensajero se mete en muchas células las células empiezan a fabricar proteínas raras esto hace que las células mismas se alarmen y produzcan interferón el interferón llama la atención del sistema inmune se acerca a las células que emiten ese interferón y algunos glóbulos blancos destruyen a la célula y otros aprenden a fabricar anticuerpos contra esa proteína rara como esa proteína no es el virus completo aunque esa proteína lograra salir a la sangre y se lograra pegar a una célula no la infecta sin embargo el sistema de defensa si detecta esa proteína y dice a ver esto me sabe mal vamos a fabricar anticuerpos contra esta proteína una vez que el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra esa proteína los empieza a soltar y a soltar y a soltar y a soltar y si se mete un virus de verdad que tiene esa proteína de pico el cuerpo ya se sabe ya se sabe el saborcito de la proteína de pico y destruye al virus los anticuerpos que el cuerpo aprendió a fabricar con la ayuda de este ARN mensajero se le pegan exclusivamente a la proteína de pico del virus y con eso lo inhabilitan el virus ya no se puede enganchar a las células que va a atacar es una vacuna hecha a la medida en lugar de agarrar un virus romperlo en pedazos de manera así medio cavernícola y aventarlo en el interior del cuerpo con la esperanza de que alguno de esos pedacitos le enseñe al cuerpo a fabricar un anticuerpo que bloquee a la gente infecciosa completo cuando entre que a veces pasa y a veces no le da usted busca primero se aprende la estructura molecular en detalle de la gente infeccioso ve que proteínas hay que bloquear para que esa cosa no pueda producir infección y luego fabrica un mecanismo que hace que el cuerpo mismo fabrique grandes cantidades de esa proteína pero la pura proteína como la proteína solita no puede infectar no ocurre una infección el cuerpo no se enferma cuando usted inyecta esa sustancia pero el cuerpo aprende a fabricar defensas esa es la idea de las vacunas de ARN nunca se habían intentado en seres humanos en ratones estaban funcionando bien y todo y prometen mucho se podrían hacer vacunas contra el cáncer por ejemplo toma usted células cancerosas de una persona le busca las proteínas que son peculiares para esas células cancerosas hace un ARN mensajero que dé instrucciones para fabricar esa proteína la inyecta en el cuerpo el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra esa proteína y empieza a destruir automáticamente a las células cancerosas que antes no reconocía esta tecnología promete mejorar en mucho ya se ha intentado de una manera limitada y mejora en mucho el tratamiento de algunas variedades muy agresivas de cáncer esta tecnología está relacionada con la famosa inmunoterapia de la que hemos hablado en otras ocasiones bueno esta tecnología entonces promete permitir la fabricación de vacunas bien específicas y efectivas contra agentes infecciosos que se resisten a las técnicas tradicionales muy bien el rollo está bonito ¿qué es lo que está pasando en la realidad? está funcionando perdón está funcionando ¿cómo la ve? este grupo de investigadores la lista de los autores es bastante larga publican en el New England Journal of Medicine la revista de medicina de Nueva Inglaterra el reporte preliminar de los primeros resultados de las pruebas realizadas en un grupo pequeño de pacientes 45 personas es la primera parte de los estudios en seres humanos contiene usted una vacuna nueva primero en el laboratorio hace estudios para asegurarse que la vacuna en animales no es letal etcétera y que produce algún efecto inmune interesante y va pasando por varias etapas cuando llega al punto de probarla en seres humanos primero arranca un estudio pequeño para asegurarse que la vacuna no produzca efectos negativos y que cuando menos dé evidencia de producir el efecto protector que se busca porque puede ser que la vacuna no produzca daños pero no proteja al organismo o que proteja al organismo pero produzca daños con frecuencia esta vacuna fue desarrollada fue co-desarrollada por investigadores del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos es una institución pública en colaboración con una empresa que se llama Moderna en Cambridge, Massachusetts habíamos hablado de esta empresa hace tiempo cuando hablamos de las vacunas de RNA fue necesario hacer una serie de trabajos preliminares para montar este proyecto y se le inyectó a 45 participantes esta vacuna de hecho se dieron dos inyecciones separadas por cuatro semanas una inyección un mes después otra inyección se buscan dos cosas uno que la vacuna tenga un mínimo de efectos secundarios molestos dos que no tenga efectos peligrosos y tres que dé evidencias de generar algún tipo de protección para el cuerpo para el cuerpo humano la vacuna ya superó estos tres estos tres primeros retos se consiguió generar una respuesta inmune muy interesante en prácticamente todos los participantes hay participantes que pertenecen a distintos grupos étnicos de distintas edades de distintos géneros y como consecuencia de esto se puede tener una primera perspectiva es una muestra muy pequeña 45 personas pero se puede tener una perspectiva de qué tan efectiva puede ser la vacuna cuando se le dé a más personas prácticamente todo mundo desarrolló anticuerpos que hasta donde se puede decir inactivan al virus luego viene lo siguiente qué efectos negativos produjo en la gran mayoría de los casos los efectos fueron muy pequeños a veces un poquito de dolor en el sitio de la inyección un poquito de comezón quizá un poquito de sarpullido en algunas partes del cuerpo pero muy muy limitado pequeñas evidencias de alergia en algunos casos algunas personas desarrollaron algunos efectos un poco más fuertes por ejemplo se sentían aletargados cansados dolores musculares en tres casos las personas que recibieron la dosis más grande porque se dieron distintos distintas dosis a distintas personas para tratar de ver hasta dónde se puede dar una dosis sin producir un efecto negativo tres de los participantes desarrollaron fiebre elevada una fiebre que se dio rápidamente porque no no se enfermaron de COVID-19 son las personas que recibieron la dosis más fuerte así que probablemente esa dosis no es la apropiada para generar el efecto protector entonces las conclusiones son la vacuna funcionó a nivel 1 demostró ser segura en seres humanos demostró generar cuando menos evidencia de protección falta por ver si esa evidencia se corresponde con la realidad pues ese indicio se corresponde con la realidad en pruebas posteriores pero todas estas personas tienen anticuerpos que en el tubito en un frasquito bloquean al virus no solamente se le pegan lo bloquean los resultados son tan buenos que se está planteando para finales de este mes si todo va bien una segunda prueba con 30 mil participantes si los resultados con estos 30 mil participantes son igual de buenos lo que sigue es averiguar cuánto tiempo en promedio dura la protección de la vacuna cuando lleguemos a ese punto le diremos cuántas técnicas diferentes se pueden utilizar para responder esta pregunta y si el periodo de cobertura de la vacuna el periodo de vigencia de la vacuna es razonablemente interesante digamos un año tres años cinco años ya tenemos vacuna ¿cómo la ven? mucho más rápido de lo que mucha gente pensaba ojo estamos apenas en las pruebas de nivel 1 con seres humanos ya se demostró en un grupo pequeño que no causa efectos severos a menos que se dé una dosis muy masiva y el efecto severo es menor fiebre elevada que cede rápidamente no se produjeron reacciones de inmunidad muy fuertes por ejemplo un fenómeno que llega a suceder con algunas vacunas clásicas que se llama el síndrome de Guillain-Barré que hace que una persona empiece a perder fuerza el control de sus músculos y se puede quedar prácticamente inmovilizada por semanas o meses y luego se recuperan en muchos casos aunque a veces le quedan secuelas esto es más bien raro y esto está asociado muchas veces con vacunas de mala calidad es un efecto bastante raro bueno esta vacuna parece que no produce ese efecto y parece que no produce otro tipo de efectos que puedan llevar por ejemplo un shock anafiláctico que es una reacción alérgica extrema que puede matar a una persona en minutos algo que puede suceder con camarones con nueces o con algunas vacunas o con algunos antibióticos o con muchos otros medicamentos vaya hasta con el ácido acetilsalicílico parece que esta vacuna no produce ese efecto cuando menos en un grupo pequeño de personas viene la prueba con 30 mil participantes que comenzaría si todo va bien a finales de julio y eso significa que en un par de meses más dos tres meses más ya se podría evaluar el efecto de la vacuna en una base grande 30 mil personas eso es suficiente para decidir si vale la pena comenzar o no las vacunaciones masivas y si la respuesta es sí pues vaya preparando su bracito para la jeringa lástima que esta vacuna no es de las nasales pero esas también van por buen camino de esas platicaremos pronto mire aún en esta época este es un artículo por cierto que acaba de salir en Nature una nota editorial muchos investigadores jóvenes muy buenos que están empezando a producir resultados importantes están perdiendo sus trabajos incluso a la mitad de la pandemia incluso investigadores que hacen trabajo sobre biología molecular la sociedad humana no le está dando importancia suficiente a la ciencia no está tomando interés suficiente en la ciencia incluso ahora que la necesitamos desesperadamente incluso ahora en el que por no apoyar a la ciencia a tiempo en estos pocos meses hemos gastado hemos perdido mucho más dinero por no mencionar las vidas involucradas hemos perdido mucho más dinero que mucho mucho más que lo que se ha invertido en toda la historia de la ciencia en todos los centros de investigación del planeta es necesario que además de una vacuna saquemos como consecuencia de todo esto un nuevo entendimiento de lo que es el pensamiento científico el valor de la ciencia para el mantenimiento del bienestar de la colectividad y por otra parte que encontremos la manera de que la sociedad apoye económicamente de una manera más constante más efectiva el trabajo de los científicos de eso platicaremos en otra ocasión acuérdese de lo que le venimos diciendo tenga paciencia no se espante eso sí téngale respeto a COVID-19 y haga lo que dicen las autoridades de salud no le haga caso a las noticias falsas que circulan por las redes recuerde que esta gente mucha de la más brillante del planeta está trabajando por usted y por su familia todos los días segundo a segundo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias